Los deportistas españoles con discapacidad de alto nivel, y especialmente los de vela, pueden preparar aún con más tranquilidad los Juegos de Río después de la firma del nuevo acuerdo, por el cual Iberdrola se reafirma como uno de los principales patrocinadores del equipo paralímpico español. Por eso apostamos por el deporte paralímpico. Apostamos desde hace ya tiempo, en el 2008 fue Pekín, luego ha venido Londres en el 2012, viene Río de Janeiro en el 2016, esperemos que Madrid podamos celebrarlo aquí. Gracias a las aportaciones de Iberdrola, que apoya el Plan Adop desde su creación en 2005, y las de los otros patrocinadores, los deportistas paralímpicos contarán con becas y ayudas para el entrenamiento, para concentraciones y competiciones internacionales, y dispondrán de técnicos entrenadores, personal de apoyo, material deportivo específico o servicios médicos. Por eso quiero agradecérselo, por estar con nosotros, por acompañarnos, por seguir comprometidos, por esperarles en Río, como esa gran familia del deporte paralímpico. El acuerdo fue rubricado por el director de recursos corporativos de Iberdrola, Fernando Béquer, y el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, en presencia de Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, y ante un buen número de deportistas y personalidades. España es un país reconocido por su deporte paralímpico, y eso creo que es un mérito que hay que reconocer al Comité Paralímpico Español y a los deportistas paralímpicos, y otra de las grandes fortalezas de la candidatura es el apoyo de las empresas. El tercer Plan Adop, del que forman parte las aportaciones de Iberdrola, se mantendrá durante los años 2013 a 2016, y tiene como objetivo obtener en los Juegos de Río el mayor número de medallas que mantengan a España entre las grandes potencias mundiales del deporte paralímpico.